Con todo el encanto de tu serranía Cordobesa linda viste a mí El cielo en tus ojos, el sol en tu pelo Y en tu piel aroma y color de casmín De amor y ternura llenas de mirillo No hay nada más lindo que estar junto a vos Mi novia, mi amiga, mi fiel compañera Madre de mi siembra, regalo de Dios De maejo, que es un manso arroyo Que refleja amor, esperanza y cielo La buena y llaves, mucho más te quiero Porque tu querer, oh me consuelo No alcanzo una vida para agradecerte Curar mis heridas, hacerme feliz Por darme consuelo, prolongar mi sangre Y por ser el surco donde yo traí Mi estrella, mi guía, mi abrigo, mi sombra Bendigo la hora que te conocí Por cuanto me diste, te digo al oído Un verso florido de mi tarajudí De maejo, güey Es un manso arroyo Que refleja amor, esperanza y cielo La buena y llaves, mucho más te quiero Porque tu querer, oh me consuelo La buena y llaves La buena y llaves, mucho más te quiero